VENIMOS DE HABLAR DE ECONOMÍA Y SEGUIREMOS HABLANDO DE ECONOMÍA PORQUE DEFINITIVAMENTE EL TURISMO Y PARTICULARMENTE PARA UN PAÍS COMO VENEZUELA ES ESE ASUNTO PENDIENTE EN AGENDA PARA SER CONVERTIDO, COMO TANTO SE DICE, EN UNA LOCOMOTORA MÁS DE LA ECONOMÍA, UNA LOCOMOTORA MÁS, PERO MUY IMPORTANTE Y ESENCIAL. Me complace dar la bienvenida en el estudio a Julio Arnaldes, empresario, ex presidente de Conce Turismo. Julio, bienvenido. Gracias. Buenos días y saludos a toda tu audiencia. Bueno, Julio, ¿cómo describir este momento? Yo leía esta mañana, asunto que ya se sabe desde antes, esta apertura que se ha dado a los vuelos directos de nuevo, esta reapertura a los vuelos directos a España. ¿Cómo definir este momento en las oportunidades, en lo que hay que superar, en lo que hay que atender prioritariamente para el turismo? Sí, muy buena tu pregunta porque es el punto de inicio de cuando algo pareciera que está otra vez por comenzar o se está otra vez reestableciendo. Surgen muchas preguntas de que, bueno, ¿cómo va a ser ahora? ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Qué piensan ustedes sobre esto? Bueno, no va a suceder nada nuevo de lo que veníamos arrastrando en los últimos años, en el buen sentido. Lo que nosotros en este momento lo que tenemos es que volver, como lo está haciendo la región y el mundo entero, volver a reestablecer todos esos destinos que eran comunes para los viajeros, de ir a ciertos lugares, ya sea por trabajo, ya sea por familia, ya sea por negocio, volver a reestablecer eso. Y en ese punto en particular, bueno, pues Venezuela está haciendo esos pasos a volver a retomar, producto de la pandemia, volver a retomar, ya que se ha abierto un poco, retomar todo lo que eran nuestros destinos tradicionales. Nuevamente vemos que a nivel nacional, pues se han abierto aeropuertos, se han abierto destinos, y a nivel internacional estamos viendo exactamente lo mismo con esta buena noticia, pues de la apertura ya. Ya tenemos cuatro puertas hacia Europa nuevas que, bueno, que vamos a empezar a poder disfrutar. Mirando a Venezuela, ¿qué destacarías sobre esos avances que estás describiendo? Pero particularmente el 2021, lo que tú acabas de decir no es poca cosa. Yo recuerdo a las líneas aéreas, a los agentes turísticos en distintas áreas, clamando porque se reabrieran vuelos dentro del país. ¿En qué porcentaje eso ha ido avanzando en Venezuela? Y el tema de los hoteles, de todas las conexiones posibles a la actividad turística, ¿cuál sería, digamos, el resumen que tú resaltarías del 2021? Bueno, no hemos llegado todavía, voy a incluir el pedacito, el pequeño pedazo del 2022, no hemos llegado todavía y nos va a costar durante el año 2022 volver a los escenarios que teníamos antes de la pandemia. Pero te voy a poner el caso más crítico. Por ejemplo, en el 2021 Zulia estaba en un 4% y ya Zulia ha subido alrededor entre un 30% a un 35%. O sea, han habido pequeños crecimientos. ¿Cuando tú dices 4% de qué? En niveles de ocupación, que eso también representa. Sí, en el caso de la hotelería representa esos niveles de ocupación. Que no tuvo vuelos durante mucho tiempo. Correcto. Bueno, hubo, lo que más se cuidó, si se puede decir para el entendimiento de los oyentes, es que los destinos fronterizos fueron los que más se protegieron. ¿Por qué? Bueno, porque una persona puede pasar caminando, se monta en un avión, y bueno, pues la pandemia pues la puede irrigar por el país muy rápidamente. Por eso las fronteras siempre estuvieron, Bolívar también estuvo muy afectado. Pero ya después de que también el sector privado ha demostrado con cifras de que los niveles de contaminación a través de los aeropuertos o los puertos es mínimo, es infinitesimal la gente que llega, pues que puede llegar con el COVID, con contaminado. Y al demostrar esto, pues ya se han ido abriendo poco a poco cada uno de los destinos. Teníamos el caso del Vigía, por ejemplo. El Vigía que surte a toda esa zona y a Mérida, pues teníamos que hace tan solo tres meses no habían vuelos. Hoy en día hay más de 20 vuelos semanales. Entonces los índices de recuperación a nivel nacional también están siendo satisfactorios. Estamos rondando alrededor de un 50%, un 49, 50%. Los cierres de diciembre también fueron cierres significativos, pero nunca hemos llegado, nunca se ha llegado todavía en cuanto a lo que fue ocupación hotelera, venta de programas y paquetes turísticos. No se están llegando a los niveles que teníamos antes de la pandemia. Mira, entendiendo que la economía es así como un sistema circulatorio que se retroalimenta, el turismo depende de la capacidad de consumo de la gente que tenemos aquí, tanto para el turismo nacional como, digamos, el turismo emisivo o receptivo en el ámbito internacional. De acuerdo con, digamos, los síntomas de la economía actual, ¿qué conclusiones tienen ustedes? ¿Hasta qué punto y en qué rubros puede estar repuntando la economía? Porque, oye, uno habla del turismo y uno no puede subestimar nada. Yo me quedo loco, chico. El esfuerzo heroico de gente que mantiene una posada y además lo hace con el mayor nivel posible y están en lugares recónditos y buscan las maneras de aliarse para que la gente pueda llegar a ese sitio. Es algo verdaderamente alentador, conmovedor. Sí, mira, en cuanto a esto que representa esa economía, la capacidad que pueda tener en un momento determinado el viajero o el turista para poder utilizar todos estos servicios que nosotros ofrecemos, nosotros también nos hemos adaptado mucho a ello. Hubo momentos durante el año 2021 que valía la pena salir a viajar de los destinos que estaban abiertos. Puedo citar específicamente el caso de la isla de Margarita. El caso de la isla de Margarita, en algunos casos se habían reducido los costos entre un 35% y un 40%. Y mucha gente decía, oye, cuando nosotros nos vamos y nosotros los ciframos, obviamente, mira, vamos tres personas y prácticamente estamos pagando como que si fuéramos dos. Entonces, sí, ha habido ese reajuste por ambos lados, tanto por el referente como por el demandante. También hemos tratado de bajar los costos en cuanto a muchos de los servicios. Ha tenido que haber una transformación, obviamente. No vas a conseguir ciertas y determinadas cosas si tú estás dentro de un planto incluido, pero tratas de hacer el mejor de los esfuerzos. En el caso de alojamiento, de los hoteles que muestran este servicio de todo incluido, o cualquier alojamiento y desayuno, pues ves una variedad que se ajusta tal vez a los precios que en este momento no afecten tanto a esa economía personal y familiar que puede tener un viajero. Julio, tú sabes que yo, un poco en broma, pero en honor a la verdad, yo digo a veces hashtag clonemos a los portugueses. Yo me quedo loco. La valentía. Y tú y yo tenemos en común amigos portugueses vinculados a la hotelería. Mira, no comen cuento. Con un cuchillo en la boca se lanzan en el agua de los cocodrilos. Entonces, oye, yo veo que hacen hoteles. No me estoy refiriendo solamente a los portugueses, pero Julio, en hotelería o en cualquier otra área con inversión de carácter internacional o nacional, en este momento hay inversión en el turismo venezolano. Bueno, lo que en este momento se está tratando de hacer es más que, bueno, está bien tu palabra, correcto, sí puede haber una inversión, no hay nuevas construcciones, no hay nuevas edificaciones, no hay nuevos desarrollos, pero sí hay mucho mantenimiento. Obviamente, pues un hotel que tenga, voy a poner un ejemplo, o una posada que tenga 20 habitaciones, pues probablemente si su capacidad, la capacidad de venta no le llega a los niveles anteriores. Bueno, mira, nosotros teníamos las 20 habitaciones todos los fines de semana llenos. Bueno, por lo general siempre tienen un grupo de habitaciones, igual que los hoteles, cierran algunos pisos. Entonces los niveles de servicio e inclusive hasta de personal, pues se reducen y ese dinero se invierte en esa misma propiedad para tratar de hacer todas las remodelaciones o todo lo que haya que hacer. Inversión siempre ha habido en el turismo y en el caso de estas son oportunidades muy interesantes. Bueno, porque los precios bajan mucho, en muchos casos hay gente, y no solamente es en el turismo, en cualquier economía, o sea, hay gente que de repente en un momento determinado tiene una propiedad y dice, oye, mira, no voy a continuar con esta propiedad, pero eso sucede constantemente, viene alguna persona, la compra o la adquiere por un precio, pues por debajo de lo que está en el mercado, puede invertirle dinero y puede volver a ponerla a producir. El turismo no se para. Nosotros durante el año 2020 y 2021 lo que hemos hecho es trabajar. En el caso mío, que yo tengo una de las empresas, una empresa de tecnología, lo que hemos hecho es, a distancia, desde las casas, hacer todos los desarrollos tecnológicos y todos los requerimientos que nosotros tenemos para prestar el mejor de los servicios a el sector turismo. Bueno, Julio, un fuerte abrazo. Gracias por venir y nos mantenemos en contacto. Lo mejor para el turismo este año. Gracias. Amigos, volveremos. Gracias.